En mi mano era mía Era mía, mano La temática es la experiencia En la mano arriba, ¿dónde está la gente? Mano arriba, mano arriba Tomamos en 3, 2, 1 Tiempo No le entendieron, hago atrás toda mi paciencia No lo sé, pero coherencia Son cosas que las demuestro en las competencias Pasé muchas malas, y se despojaste De las consecuencias No soy cualquier aventura, soy suerte de busco Y tengo experiencia en mis escrituras Y lo hago a censura Tu experiencia con tu flaca Muchas alturas ¿Qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Raperonuelos ni ver Obviamente yo abrí la window Y había un paisaje de bello friends Y eso me llena la barra de XP Manito, no tienes esencia Me hablas de consecuencias porque soy tu consecuencia Manito, por favor, soy el mejor improvisador ¿Tú no eras el niño de la casa del terror? No lo sé, ni rimas a mis ovejas Artes y jodencia Todas rimas y arropeyas Cosas que no entiendes y que no saben ellas Porque era todo gris Pero otra vez mis acuarelas Era todo gris, era todo gris En tu experiencia o en tu XP Experiencia de reliquir Los que a los jugadores clans lo entenderán Tengo experiencia en Clash Y también en Royal Por eso la cara de duende o de verde Tú no me dejas de que Básame de que no sé que aprende Obviamente hermano, aunque le lápida al colectivo Quieres exceder si alguien me entiende Oye, pegué la boca, amor Mucho malo, claro que tú la aprendes Que han acompañado La aprendes solo Manito, claro que la vida es gris Como Will Smith Porque acá yo no soy feliz No lo sé, para eso Solamente ya de gente Tengo experiencia Yo no sé, yo no la cuente Tú solo te invito y aprendes Tuve experiencias, pero las ahorita Para borrar expedientes Para eso en cualquier rumbo Soy areleto Porque mi experiencia me llevaron A todos los triunfos Es obvio, es obvio Experiencia tan repetitiva Se aparece volvió Dice Will Smith No tiene experiencia Está cagada La que dije de Will Smith La anterior jornada Que los homos somos peruados Mi experiencia me hace Defender a mi pelada No soy yo roso Ya no quieres estar en pleto Porque eres un mal payaso No sabes la gente Yo te extermino Eres un mal payaso Y pa' concha mal vampiro Bien Un aplauso para esta batalla Y un gran saludo a Jared Leto Jared Leto es mi neto Sabes mano, sabes Jurado por favor acérquese un poco Para que se pueda escribir un poco Como para atrás Un poco más para atrás MVP ¿Cómo que lo de las palabras? Jurado Vamos a tu gradito en MVP 3, 2, 1 Tengo doble voto Pasa Adriano Tengo doble voto Y pasa Rasek también Pasa Adriano y Rasek Gracias Frank Gracias 950